A petición de la Fiscalía General de la República, un juez federal radicado en Salapa giró una orden de aprehensión contra Mónica Macías Tubilla, cuñada del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Informes señalan que el juez consideró suficientes las pruebas de la Fiscalía contra la hermana de Karime Macías, por lo que fue acusada de defraudación fiscal por más de 3 millones y medio de pesos. Tras esto, se espera que las autoridades soliciten el apoyo de la Interpol para que gire una ficha roja a nivel mundial para detener a Mónica Macías, radicada actualmente en Reino Unido. Cabe destacar que Karime Macías, esposa de Duarte, también tiene una orden de aprehensión en su contra luego de que su amparo fuera sobreseído por un juez.